Saludos cordiales queridos compatriotas, aquí les vamos a compartir otra interesante información acerca de nuestra futura presidenta. Les vamos a compartir uno de los motivos por la cual tenemos que participar votando, emitiendo nuestro voto este 2 de junio. Así es compañeros, vamos a ver aquí lo que nos dice. Con Estados Unidos es mejor construir puentes que muros, es mejor la cooperación para el desarrollo, para disminuir la migración. Aseguró Claudia Sheinbaum, nuestra futura presidenta. Tras celebrar la suspensión de la ley de Texas, que se había aprobado la Suprema Corte de aquel país. Y que casi permitía que cualquier policía parara a una persona por su aspecto, para pedirle su documentación y su deportación. Así es compañeros, como lo estamos escuchando aquí, es mejor tener buenas amistades con los vecinos. Recuerden que ya nos hacemos respetar, no somos un patio trasero de nadie. Por tal motivo, compatriotas, tenemos que votar este 2 de junio, recuerden. Y vamos a hacerlo de una manera consciente de nosotros. De estar observando los beneficios que tenemos y las contras que había anteriormente. Ahora es más que nada concientizar cada quien que puede hacerlo a su conveniencia, según sus intereses, como quien dice. Pero si somos conscientes de la realidad, lo que está pasando, pues todos vamos a ir con el plan C con la doctora Claudia Sheinbaum. Así es compatriotas, con Estados Unidos, buenas relaciones de respeto, subrayó desde esta frontera. La más importante, dijo, aquí pasan 15 mil tractocamiones diariamente. Aquí se demuestra todos los días lo que significa la relación comercial entre Estados Unidos y México. Que es importantísima. Estados Unidos no podría ya vivir con lo que exportamos. Somos el primer socio comercial. Así lo dijo nuestra futura presidenta, compañeros. Reiteró que siempre se defenderá una relación de iguales. Nunca de sometimiento a los Estados Unidos. Y en defensa de las mexicanas y mexicanos del otro lado de la frontera. Así es compatriotas, se le agradece a nuestra futura presidenta lo que está haciendo también por nosotros aquí. Contándonos como el estado número 33 de nuestro país. Así es que aquí en realidad somos un estado más de la República Mexicana. Ya que aquí también aportamos, al igual que de otros estados. También nosotros lo hacemos diferente, pero aportamos siempre para nuestras familias. Para realizar proyectos también de nuestras viviendas, de cualquier cosa siempre se invierte. Así es que es una manera de apoyar. Y como tal, también vamos a apoyar con nuestro voto, que es lo más importante. Y lo vamos a demostrar este 2 de junio. Así es que compatriotas, se le hace la invitación también de participar en el consulado aquí en la ciudad de Nueva York. Aquí vamos a poner la dirección también para que ustedes estén pendientes y puedan participar el 2 de junio. Y hay que llegar temprano para que puedan emitir su voto. Así es compatriotas, sin más que decir, pues vamos a dejarlos con esta información. Recuerden que hay que seguir participando por el beneficio de nuestro país. Recuerden que como buenos mexicanos tenemos la obligación de participar. De emitir nuestro voto eligiendo lo mejor para nuestro país, un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, para toda la gente que venga después de nosotros. Así que nosotros también vamos a pasar a la historia como lo hicieron nuestros grandes héroes. Héroes que pasaron batallando de diferente forma. Y al igual que nosotros lo estamos haciendo de una forma pacífica como nos ha enseñado nuestro Comandante Supremo. Pues sin más que decir compatriotas, lo vamos a dejar aquí desde las calles de la ciudad de Nueva York. Siempre aportando nuestro apoyo, nuestro voto, nuestra animación. Y pues que más le podemos decir compatriotas, muchas gracias a ustedes por observar nuestros videos, también por compartirlos. Y por transportar esa animación que también les compartimos aquí, motivar a nuestra gente. A los vecinos, a la familia, a todos los que estén alrededor de nosotros. Recuerden que esto es una motivación y hay que estar con insistencia todos los días, casi mente con la misma persona. Porque hay veces que no llegan a comprender, aunque a veces uno les demuestra los proyectos, todo lo que se ha hecho en esta nueva administración del presidente López Obrador. Así que compañeros, se me cuidan. Hasta la próxima. Muchas gracias nuevamente por todo su apoyo. Y que viva la cuarta transformación desde el exterior. Seguimos avanzando por el futuro de nuestro país. Desde aquí emitiremos nuestro voto. Y por aquí se lo voy a estar compartiendo el voto mío, compatriotas. Recuerden que aquí somos patrióticos. Demostramos nuestro voto como familia que somos. Recuerden que en el 2018 dijo Ricardo Anaya que nada más los que iban a votar por nuestro presidente eran pura familia. Y es un honor que nos digan que somos familia del comandante supremo. Por humanistas, por todo, sin causarle el mal a nadie. Se me cuidan compatriotas. Hasta la próxima. Que viva la cuarta transformación. Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el plan C. Quiere decir votar todo Moreno. Para tener mayoría calificada en el Congreso. Y aprobar las reformas de la cuarta transformación. Para que las pensiones y becas sean derechos. Para que el salario siga aumentando. Para que las trabajadoras y los trabajadores. Tengamos una jubilación justa. Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena.